La competición por ostentar el título del mejor simulador de conducción en consola es reñida pero cuenta con pocos candidatos serios. Uno a veces tiende a pensar incluso que las desarrolladoras de los grandes juegos de este estilo en PC han ido dejándolo un poco de lado, en la medida en que quizás no salen apuestas tan radicales en la apuesta por la simulación como hace unos años. Luego te das cuenta de que, como en el género de simulación de aviones, trenes y otras cosas el género, en efecto, ha perdido fuelle pero no está ni mucho menos desaparecido. Pero en consolas, al final, casi todo se reduce ante el gran público a lo que puedan hacer las sagas Gran Turismo y FIFA. Estamos ya ante la cuarta entrega de la serie de turn 10, una cifra nada desdeñable si tenemos en cuenta que la saga nació relativamente tarde en el ciclo de vida de la primera Xbox. Las tres entregas posteriores han salido para Xbox 360, manteniendo siempre un ciclo de dos años. Si admitimos su competición directa con Gran Turismo, observamos que es una serie que se deja ver mucho más, lo que gustará a unos y a otros les llenará de suspicacias. Lo mismo podría decirse en sentido inverso. Al final del día, la rivalidad entre ambas sagas es algo que no puede obviarse, pues está a flor de piel en la medida en que son dos grandes juegos de coches orientados a los turismos y, encima, exclusivos de cada consola. Los afortunados con Xbox 360 y PlayStation 3 que disfruten de verdad con este tipo de juegos harán bien apostando por las dos sagas pues aunque hay puntos de clara divergencia entre ellos los dos resultan muy buenos. Quizás uno te guste más, pero entrar en discusiones sobre la calidad intrínseca de estos dos monstruos es inane. De hecho, pese a que esos plazos de dos años puedan parecer escasos a algunos usuarios, la verdad es que el salto adelante con respecto a la anterior entrega se nota mucho, y este Forza Motorsport 4 que ahora nos ocupa es claramente superior a su predecesor, un juego que ya parecía rozar el techo técnico y de simulación posible en los sistemas actuales. En ese sentido, podía parecer que no había mucho que aportar en esta nueva entrega, pero lo que nos hemos encontrado nos ha sorprendido gratamente, y nos aleja de cierto prejuicio que teníamos y que nos hacía temer que sería poco menos que una expansión. Nada más lejos de la realidad es una continuación con todas las de la ley. En el campo técnico, el juego se percibe mejor que su predecesor en texturas y poligonización, aunque no es ningún salto sorprendente. El anterior ya estaba en una escala de calidad muy elevada, posiblemente rozando el techo técnico de la consola, y aquí se trataba de optimizar. Los reflejos, luces y sombras han sido los grandes beneficiados, y percibimos también mejoría en la física, notando más el peso de los vehículos a la hora de traccionar. De hecho, es una línea continuista en este sentido y también en el control, donde poco más se puede hacer para sorprender. Con todo, el juego lo hace gracias a un uso inteligente de Kinect que busca aprovecharse del periférico sin forzar su uso sin más, pero a la hora de la verdad, a la hora de pilotar estos coches, poco más podía hacerse ya. En un problema endémico en los sistemas actuales, las deformaciones por las colisiones son poco realistas, pero creemos que no veremos mejoras sustanciales en este terreno hasta que lleguen nuevos sistemas con más potencia. El sonido suena muy bien. Los motores rugen como condenados y las sensaciones son diferentes también cuando jugamos desde la cámara de dentro y las de fuera, algo muy de agradecer y que ya hemos visto en otros títulos. La música destaca por lo variado de sus temas con clara preferencia por lo rockero, un estilo musical que le va como un guante a un juego de competición a toda velocidad, por lo que no hay queja en este sentido. Si es un estilo que no nos gusta, basta con pasarse por las opciones y listos. Incluso habrá quien prefiera quedarse a solas con el rugido del motor, el chirriar de las ruedas al coger las curvas a toda velocidad, o el traqueteo de pisar un piano al apurar al máximo una curva. En conclusión, si exceptuamos la integración de Kinect, Forza Motorsport 4 es un juego continuista que sigue las directrices marcadas por su predecesor. Introduce cambios estéticos, mejoras en la navegación por los menús, y algunas modificaciones en el modo carrera para un jugador que lo hacen más dinámico y divertido, pero la sensación global es que se han basado en depurar y mejorar más que en buscar algo bien diferenciado. Es algo lógico, pues la saga está establecida, tiene un público definido, y, sobre todo, funciona de maravilla. Han sabido introducir los cambios donde hacía falta y respetar lo que ha convencido a los usuarios a lo largo de estos años para no perder esa esencia Forza. Ese andar sobre seguro le sienta bien y ayuda a definir el producto, que no necesita reinventarse para buscar un público perdido, porque le sobran razones para que los aficionados sean fieles a la serie. Habrá quien considere que realmente no le ofrece suficientes razones para abandonar el 3 y pasarse a este, pero cuando lo juegas y te metes en la partida ya es demasiado tarde Forza consigue ser simulador y adictivo, sabe entretenerte desde el primer momento y recompensa con acierto al jugador según progresa para convencerle de que debe echarse otra partida. Es una concepción de diversión y satisfacción que no siempre se ejecuta bien en este tipo de títulos, y es de agradecer que sus creadores sigan acertando en este eula. Es, indiscutiblemente, el mejor juego de coches de Xbox 360 y solo los gustos personales decidirán sobre si es o no el mejor juego de coches en consola. Es por esto que el juego merece un puntaje de 9. Gracias por ver y no olvides suscribirte.